Bienvenidos, muy buenas tardes nuevamente junto a su programa Realidad Urbana y acerca al fin de semana. Lo cierto es que nosotros siempre estamos siempre esperando, contando las horas para poder compartir contigo que siempre nos acompañas en las redes sociales, a través de Canal Nueve, Canal Universitario de la misma manera, por Facebook un saludo muy especial para quienes también siempre están en la sintonía junto a Radio Universidad la sintonía noventa y dos punto cinco, gracias, un saludo muy grande, esperando que hayas tenido una agradable jornada y lo importante es de estar bien. Como conversábamos como con compañeros bueno, todos aquí en el canal decíamos, no hay que pensar ni preocuparse lo que en el pasado, lo que va a pasar el día de mañana, lo que va a pasar en el futuro, todo lo contrario, tenemos que vivir hoy, tenemos que disfrutar lo que tenemos el día de hoy, estando en el trabajo, con los compañeros, con la familia, con los amigos, ese es la clave y el éxito, un punto fundamental para ser exitosos, para estar bien, en cada momento, en cada instante, a pesar de las circunstancias que estemos pasando o que estés atravesando tú, lo importante es vivir cada momento y sonreír, esa es la clave y por ahí, bueno, mi compañero, quiero agradecer y tengo que decirlo también, hoy quiero compartir y bueno, nuestra pizarrita y aparte del programa Realidad Urbana, siempre con mensajes positivos para ti, y bueno, por acá vamos a compartir, gracias, gracias también a a Cristian, y bueno, hoy es bueno, Cristian dijo, hoy quiero reflejar esta frase positiva, y nosotros lo hacemos de la misma manera, una sonrisa no tiene temporada, no puede secarse, feliz jueves, sé feliz, lo importante es ser feliz cada instante, y pues, la sonrisa no tiene temporada, y muy cierto, ¿no? Uno, uno tiene que reír cada instante, cada momento, a pesar como a veces los consejos que nos solían decir los abuelos, nuestros papás, mmm, si vale el término, por ahí, bueno, a pesar, bueno, si tú ves que alguien de los compañeros, alguien de la familia, lo que estés pasando, quizás escuchas comentarios negativos hacia tu persona, no hagas caso, solamente sé feliz, muestra una sonrisa, que eso alejará todas las cosas negativas, y a todas las personas negativas de tu alrededor, lo importante es ser feliz, cuesta, no es fácil, pero hay que ser optimista, si uno se lo propone, y lo piensa, dice, hoy, hoy mi meta será de ser feliz, lograr todo lo que me propongo, y lo conseguirás, y de esa manera, a pesar, a pesar de lo que estés pasando, una sonrisa y sé positivo, porque la mente tiene un poder tan grande de atracción, para poder conseguir todo lo que anhelamos, todo lo que queremos en nuestra vida, así que, a partir del día de hoy, y a partir del día de mañana, despierta con ese, ese pensamiento positivo, y verás cómo da un giro de 90 grados en tu vida, y en todo lo que estés atravesando en estos momentos, solamente sé feliz. Este es el mensaje, y siempre compartiendo contigo junto a programa Realidad Urbana, y lo cierto es que hoy, como siempre, vamos a estar con temas de gran importancia, y a pedido de varios padres de familia, a pedido también de niños, de jóvenes, me decían, bueno, Roxana, por favor, quisiéramos que nuevamente esté en el programa, y por si acaso, le voy ya, de inicio, que voy a estar acompañándote hasta las tres de la tarde, junto a programa Realidad Urbana, hoy, nuevamente, nos estará acompañando la licenciada Paola Andrea Molina, Peñalosa, psicóloga, miembro del grupo de reacción inmediata de psicólogos de nuestro departamento de Tarija. Hoy usted, mamá, papá, jóvenes, todos, todos, especialmente para ti, que te encuentras en casa, en la oficina, en la movilidad, van a poder hacer su consulta aquí. Ya sea de lo que esté atravesando, quizás una duda, en que como, bueno, por ahí, quizás tiene en estos momentos, está con problemas entre el diálogo con la hija, el hijo, la familia, y dice, se me hace muy difícil porque mi hijo está en edad de que está muy rebelde, no me escucha, trato de dialogar con él, pero no puedo. ¿Qué puedo hacer? Quizás, para ti mamá, que tienes al más pequeño de casa, está entre los cinco, cuatro años, seis años, y dice, mi hijo es muy hiperactivo, ¿qué puedo hacer? Hoy, usted, mamá, papá, mi amiga, mi amigo, para todos en general, para todos los jóvenes, quizás de igual manera, porque los jóvenes igual, quizás dicen, bueno, mamá no me entiende, no me entiende, quizás yo quiero estudiar una carrera, pero sin embargo, mi mamá quiere que estudie otra carrera, o mi mamá cada vez me para regañando, y yo no quiero que sea así. De esa manera, también los jóvenes van a poder hacer la consulta a través del sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho, junto a nuestra licenciada Paola Andrea Molina, que hoy va a estar respondiendo en vivo todas, todas las consultas que usted, interrogantes, dudas que tenga, porque lo que sí es cierto es que se nos hace difícil hoy por hoy de cómo educar a nuestros hijos de acuerdo a su edad, pero a pesar, hay mamás que me decían Roxana, mi hijo tiene ya treinta años y sigo con el dolor de cabeza, es muy rebelde, es muy terco, no me escucha, tratamos que en la familia de dialogar, pero que no hace caso mismo. Entonces, este programa, el día de hoy, jueves, va dirigido para toda la familia que su consulta lo va a poder realizar usted aquí en el programa, que a veces también se nos hace difícil decir, bueno, usted quiere asistir a una terapia con la familia, con el esposo, los hijos, pero a veces no alcanza la economía, pero hoy va a poder despejar todas esas dudas, ya en instantes, ya está con nosotros en nuestro set, la licenciada Paola, así que vamos a estar tocando este tema, este tema mucho más amplio, más extenso, porque lo que sí, en nuestra actualidad, padres de familia y es nuestra realidad, hoy para los padres se nos hace difícil, como también para los hijos, y que nuestra reacción a veces que en el momento que vemos que cuando no nos hace caso, vamos directamente con el cinto, a las agresiones, a los golpes, a los maltratos, palabras fuertes, que a la larga traen sus consecuencias, así que vamos a estar hablando todos esos puntos y mucho más, pero lo cierto es que también, bueno, ya casi a las dos de la tarde, y como seguramente no tuviste la opción de almorzar por X razón, ya nomás has tu pedido, junto a Parrilla el Torito, donde junto a don Arnaldo vas a poder contar y cuenta con delivery, y vas a poder tener en el momento, bueno, si tú requieres un almuerzo en estos momentos, en la oficina, en el trabajo, en la casita, en el hogar, ya nomás has tus pedidos, junto a Parrilla el Torito, y pues estar ahí a la puerta de tu hogar con solamente doce bolivianos con un bufete de ensalada, hoy es sopita de fideos, sopita de maní, albóndigas, al jugo, entre otros platos, milanesa de pollo, pollito a la parrilla, el servicio ya para llevar los servicios de delivery al 78-22-15-24 junto a Parrilla el Torito, y las visitas Barrio Cenac, ni cómo se pierda. Bueno, de esta manera, también quiero parar, por ahí, bueno, para quienes están, a ver, ya terminaron el almuerzo, dicen, bueno, yo ya almorcé, pero quiero algo dulce, el postre que hace falta, y es importante, mi pastelería, donde vas a poder contar con las tortas personalizadas junto a su propietario, Alejandro Ibañez, ya para cualquier acontecimiento especial, junto a mi pastelería para las novias, cumpleaños, los pequeños, bueno, en este mes de agosto para todos los cumpleaños, hagan la reserva, los pedidos con anticipación, junto a mi pastelería, pero también pueden hacer la visita dirigiéndose a la calle Ingabi, entre Cuamysel, Saracho, y Campero, frente al Colegio San Luis, donde vas a poder contar la atención de lunes a sábado de 9 a 13 y 16 y 30 a 20 horas, porque vas a poder contar entre tortas, maquetas, postres, masas dulces, bocaditos, el capuchino, el riquísimo café, para ir a compartir un momento, una tarde de tranquilidad, junto a mi pastelería y todos los amigos. Pero para llegar rápido y temprano a casita, y quiero agradecer a Luisa Móvil 04, Churo Móvil, para estar puntuales en cualquier evento y todo lo que requieras, un servicio garantizado de excelencia, Churo Móvil al 69 30 30 63, donde vas a poder hacer tus pedidos de tu móvil con un servicio de las 24 horas y requieres el servicio de licorería, farmacia, encomiendas, en cargo, junto a Churo Móvil, así que llama ya no más al 69 30 30 63, Churo Móvil. De esta manera nosotros ya nos vamos ya preparando al otro lado de nuestro C porque queremos dar la bienvenida, vamos a estar contando, nos decían papás y con diferentes temas, diferentes temáticas, junto ya a nuestra amiga y aparte de casa, junto ya al programa Realidad Urbana, nuestra profesional, ya la licenciada Paola, quien se encuentra con nosotros y queremos darle las muy buenas tardes, Paola Molina, bienvenida, ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Un gusto verte nuevamente. Así es, Paulita, era necesario hoy contar nuevamente con tu visita porque vamos a estar haciendo también a pedido de muchos de nuestros televidentes que hagamos la que puedan hacer sus consultas en vivo al 61 85 74 88, así que esto va dirigido para toda la familia en general, para quienes están atravesando momentos difíciles porque se nos hace hoy en día difícil el de poder incluso entablar, tener una buena relación entre hermanos, padres e hijos, incluso hasta entre esposos, ¿No? Paulita, bienvenida. Las relaciones siempre son bastante complicadas. Complicadas. Y hay muchas variables que considerar en torno a la crianza de los chicos, a las dificultades que se pueden estar suscitando en el hogar. Porque también nos ha llegado a consulta que nos llevan al niño por problemas de conducta y determinamos que son los papás. No el niño. No el niño, sino que los que los que. Claro. A veces no decimos, no, no, necesitas una terapia, no, tengo que llevarte a psicólogo y así, sin embargo, es al revés, ¿No? La terapia, en realidad, los que necesitan son los papás. Todos en realidad. En realidad, todos. Todos. Porque afectan, ¿No? Hay todavía ciertas susceptibilidades con respecto a buscar apoyo psicológico, todavía como te decía, hay muchos mitos al respecto de que dicen, ah, pero si no estoy loco, ¿Para qué voy a ir al psicólogo? Exacto. O que no se enteren mis familiares que estoy yendo, o mis conocidos, o algo. Sin embargo, el psicólogo es un orientador. Te puede orientar hasta para que sepas qué carrera vas a estudiar, si estás pasando una dificultad, si tienes problemas con tu pareja. Hay muchos divorcios que se podrían solucionar, solucionar antes de llegar a esos límites, si se buscara terapia. Hay muchos problemas con los niños, también que se pueden resolver a tiempo, sin necesidad de generar tanto malestar dentro de la familia, si nosotros reconociéramos la importancia de buscar apoyo y orientación. Y orientación, ¿No? Creo que hoy en día la gente por estereotipos, por lo que quiere ir a la gente, o porque quizás si voy a un profesional, que y aún sabiendo, ¿No? Que uno dice, necesito, necesito que me diga, ¿Qué es lo que me está pasando en mi vida? ¿Por qué siempre soy muy renegón? Soy una persona que me altero. ¿Sabe? Que necesita una terapia y juntar con un profesional, como son los psicólogos, y pues dicen, por esos estereotipos, no lo hacen. Dejan de lado y su vida va avanzando, avanzando, pero también con problemas y dificultades. Porque, Paulita, lo que hablábamos en el anterior programa, y tras de cámaras, no olvidemos que el, si empezamos entre los niños que reciben agresiones, que reciben maltratos, ya sea con palabras fuertes, esto puede repercutir, ¿No? A la larga. ¿De qué manera? Claro. Podemos ver que hay una transición generacional de todas las conductas que hemos vivido. O sea, si a nosotros nos han enseñado de que se modifica la conducta a través de chicotazos, tenemos la tendencia a replicar esa conducta. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos vivido. A mí me criaron así, a mis papás nos criaron así, ¿No? Y es la justificación constante de que eso ya viene estipulado así, ¿No? Entonces nosotros interiormente, por más que no lo digamos, sentimos que es una conducta normal. Ah, sí. Está normalizado, ¿No? Que no quiere decir que sea bueno, ¿No? Y bueno, podemos ver de que una persona que ha vivido violencia pueda tener tendencias a volver a tener ese tipo de conductas. Caso contrario, también puede ser una persona bastante sumisa ante ante situaciones de de estrés, que le griten y se cierra por completo porque no sabe tolerar ciertas circunstancias, ¿No? Hay un bajo control emocional, pueden ser muchas las circunstancias que pueden suscitarse, ¿No? Que puede afectar o quizás en su vida matrimonial de esa niña o niño que recibía agresiones por parte de de padre, no solamente las agresiones puede ser por golpes, sino psicológicamente, ¿No? Claro. Y a veces no se puede no, no le llegan al niño, pero sí ha visibilizado, digamos, agresiones entre los padres. Entonces, ya cuando tiene la vida conyugal, ya también tiene esa tendencia a replicar ciertas conductas, porque en su interior lo ha normalizado. Es lo mismo que podemos ver que pueden haber profesores que dicen, este niño, uno le dice, sentate y te empieza a gritar y empieza con palabrotas y todo, pero después tienen una entrevista con el papá y el papá reacciona de esa manera. Entonces, no es el niño en sí el que ha, el que está cometiendo, digamos, bueno, sí está cometiendo una mala conducta, ¿No? Pero hay un trasfondo de ello, ¿No? Que es la conducta a la que le están enseñando dentro de la casa. Entonces, está repitiendo esas esas actitudes, ¿No? O sea, ¿Cómo tolera la frustración el papá? Gritando, el niño va a tolerar la frustración gritando, pegando, tirando cosas, golpeando, ¿Cómo, cómo reacciona, ¿No? Entonces, ellos asumen esa conducta. Y aún peor, porque yo entre que estuve escuchando y por qué era necesario que que vamos, lo vamos a hacer. Una vez por semana en el programa vamos a estar contando con su visita, licenciada Molina, porque es importante. Hoy, después de los dos años, muchos niños retornaron al colegio después de largo tiempo, pero lo que sí se se ve hoy por hoy son muchos niños agresivos que van y no, y si hablamos de un curso, pues entre cinco niños, entre todos los compañeros, hay cinco a seis niños que son agresivos y que se van a los golpes y como que enfadados, como enojados, y bueno, y entre la mamá había, bueno, días atrás me decía, es raro, no, no le pego a mi hijo, es el único hijo, no tiene hermanos, será porque le mimamos mucho, pero él, él es agresivo no solamente con los niños, sus compañeros de curso, sino también con sus compañeras. ¿Cuál sería el factor ahí, licenciada Molina, que es ok? Habría que analizarlo más al fondo, o sea, nosotros vemos la parte de cómo el niño se está desenvolviendo en el entorno familiar, cómo se desenvuelve en el entorno escolar, necesitamos recabar información para ver bien cuál es la circunstancia. Podría ser si es una dificultad a nivel conductual, simplemente puede ser que el niño está con un bajo control emocional, porque justamente tiene mucha facilidad de las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos en una era digital en la que hasta si el internet está lento, ya nos empezamos a irritar, y eso nos pasa como adultos. Imagínense en la mente del niño que recién está empezando a asimilar estas cosas. Entonces, si como adultos nosotros perdemos el control porque estamos acostumbrados a que todo sea rápido, ¿qué pasa con el niño? El niño también, y esto pasa mucho con los niños, por ejemplo, que están muy expuestos a los aparatos digitales. El uso de tablets, el uso de celulares o algo, ellos tienen una alta estimulación cerebral. Entonces, esa estimulación que ellos sienten de esas segregaciones de dopamina que genera el cerebro ante la estimulación que ellos tienen, la satisfacción del aparato, les genera placer, que es lo mismo que se puede generar en las adicciones con el alcohol, con las drogas y todo. Entonces, ¿el niño qué hace? Le quitamos el celular y hace una pataleta, un griterío, un berrinche tremendo, porque le estamos quitando algo que necesita para estar bien, para estabilizarse. Entonces, los papás a veces decimos, ah, toma papito, así está más calladito, no me va a fregar, me va a dejar charlar, me va a dejar hacer las cosas. Pero el daño neuronal que sufre el niño es que pierde la tolerancia, pierde la tolerancia porque está acostumbrado a estar enfocado en eso. Después, cuando lo queremos pasar a otro tipo de actividades que no sean el aparato, el niño empieza a sentir más frustración porque no tiene esa descarga de la dopamina que le hace sentir bien. Se vuelve una adicción. Hoy en día que es una adicción que me hace falta y quiero el celular, quiero la tablet y mamá. Y hemos visto hasta en los adultos cuando se cayeron las redes como todo el mundo decía, no puedo trabajar, no puedo comunicarme, no puedo ni sacar foto de las cosas que me gustan, o sea, no puedo hacer nada porque no hay redes. No hay wifi, no hay internet, no hay whatsapp. En las calles. Claro, y todos descontroladísimos. Tal cual. Entonces, son situaciones que no nos favorecen en nada por la alta dependencia que tenemos de estos aparatos. Ahora, si nosotros no podemos estar sin el celular, ¿cómo esperamos que esa mentecita que está en formación pueda asimilar esos cambios? Ahora, hay papás que tampoco no les dan el celular, pero sí tienen la tendencia de que el niño dice quiero y aquí está. Entonces, no hay límites bien establecidos. Entonces, nosotros tenemos que poner una conducta preventiva para estas circunstancias. Es mejor prevenir que tener que castigar. Claro que sí. Si nosotros establecemos límites y le decimos a nuestro hijo, por ejemplo, antes de comprarle una tablet, sí, porque no podemos negar tampoco que estamos en una era digital, que hasta clases se están pasando ahora por medio de dispositivos. Entonces, si nosotros le vamos a dar una tablet, hay aplicaciones como Family Link en las que nosotros podemos establecer el tiempo, pero tenemos que ser consecuentes con los límites que ponemos. No, un día sí, otro día no. O sea, como que un día somos... Si hemos dicho una hora, tiene que ser una hora. Y tampoco perder el control entre las actitudes de nuestro hijo, porque está asimilando una conducta. Ahora, si todo este tiempo nosotros hemos tenido una conducta desordenada con nuestros hijos y porque hemos escuchado la entrevista, queremos poner límites, tenemos que comprender también de que es un proceso, porque durante cuánto tiempo ha estado asimilando estas malas conductas. Ha dicho la licenciada Molina, ¿no? Que haga esto, bueno. Hay que poner reglas, ¿no? Hay que poner reglas, y ya sabe. Y luego al día siguiente no funciona, porque ya intenté y hoy día no funcionó. Y tampoco es así, ¿no? Aquí. Nosotros asimilamos las cosas creando hábitos, creando hábitos. ¿Cuánto tiempo hemos tenido malos hábitos? Uy. Entonces, es lo mismo cuando queremos entrar a una dieta, ¿no? ¿Cómo nos cuesta agarrar una rutina? La noche, la mañana, ya. Claro. Entonces, es lo mismo. Cuando nosotros, a nuestros hijos les queremos poner normas, reglas, queremos jugar con las recompensas, porque se puede hacer un cuadro de recompensas. Muchos papás dicen, como hablábamos la anterior vez, ¿no? Ya no alcanzo solo sueldo para sostener la familia. No. Entonces, mamá y papá salen. Y los chicos o se quedan con los hermanos mayores, o con los abuelos, o con algún cuidador, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estas circunstancias? Uno, si nosotros les vamos a dejar aparatos, los podemos controlar por medio de estas aplicaciones que nos facilitan, ¿no? El Family Link, por ejemplo, yo personalmente lo uso con mis hijos. Entonces, ahí me llegan notificaciones de qué aplicaciones ellos quieren bajar, de qué cosas se están viendo, y yo tengo que autorizar si es que ellos quieren solicitar algún juego o algo, y puedo controlar el tiempo también de uso. De qué horario a qué horario, y se bloquea automáticamente, ¿no? Claro. Desde mi celular yo estoy controlando qué es lo que ellos manejan. Creo que ya está tres horas, no, mejor, y bueno. Claro. Entonces, nosotros podemos automáticamente, les apagamos el dispositivo desde nuestro celular, ¿no? Por más que estemos en el trabajo. O sea, tomarnos unos minutos para chequear qué están haciendo ellos, y les podemos hacer una tabla de tareas. Por ejemplo, antes de que ellos puedan acceder a la tablet, nosotros, te doy un ejemplo, nos vamos a las dos de la tarde al trabajo, ¿no? Entonces, le hemos dicho a nuestro hijo que puede descansar una media hora porque recién ha vuelto del colegio, almorzado y todo, que descansa una media hora, que haga sus tareas, que después de hacer sus tareas, que acomode sus juguetes. Exacto. Si cumple con esas tareas, bueno, gana una media hora de dispositivo. Si ayudó a darle de comer al perro, entonces se le aumenta diez minutos más. Diez minutos más. Eso es establecer recompensas y también generarles responsabilidad con las normas del hogar. O sea, ¿qué tareas puede hacer mi hijo acorde a su edad? Tengo un hijito de dos años, a él le encanta poner la mesa. Ah, qué lindo. ¿No? Entonces, ahí le pasamos todo. Obviamente, teniendo, teniendo cuidado con las cosas que puede romper o con los cuchillos, por ejemplo, pero a él le encanta, va y pone la mesa y todo, entonces, ya, ya tiene tratos con sus hermanos para ver a quién le toca agarrar el control, para ver a quién le toca ver tele, ¿no? Entonces. Y si hablamos. Es la dinámica familiar de lo que uno, cómo se maneja. O sea, aunque no estés, puedes establecer reglas y no dejar que simplemente los cuidadores sean los que, los que las establezcan, porque uno a veces llega a consulta y el papá dice, este, ah, no, es que su abuela, pues, no le pone normas, no le pone reglas. Y nosotros dejamos la crianza por completo. Flexible, ¿no? Claro. Le, le, le da todo lo que pide, pues, si pide chocolate, chocolate, se le puede dar uno, dos, tres chocolates, le sigue dando, ¿no? A veces, ahí, ¿no? Ese es creo que otro, otro, otro punto que es, es complicado. Sí. Es muy complicado a veces. El manejo con los cuidadores, a veces es necesario también, cuando el niño pasa mucho tiempo con los, con los abuelitos, que también sean psicoeducados. Entonces, se los invita también a la consulta y poderles explicar que el, para ellos son muestras de afecto. Claro. ¿No? Entonces, tal vez explicarle a los abuelitos, explicarle a, a la niñera con la que está o algo que le hace un daño al niño al no permitirle generar habilidades para su vida diaria, ¿no? O sea, tiene que ser responsable, tiene que ocuparse de sus cosas, o sea, no hacerle todo por el niño, sino que el niño pueda adquirir esas habilidades de independencia. Y esas habilidades que, que los papás ya comiencen ya a, a practicar con el pequeño, o el adolescente, en casa, con los niños, pues, de esa manera también, dejar esas recomendaciones, ¿no? A los abuelos, sería bueno, licenciada Molina, o a la niñera, a el que sea el cuidado, ¿no? Decir, bueno, tal hora, hasta tal hora va a estar con la tablet. Estas son las reglas, por favor, respétenlas, ¿no? Son los límites, son los límites que tienen los chicos. Siempre que nosotros decimos no, expliquemos el por qué estamos diciendo que no. ¿No? A eso. A veces, ¿cómo decir la forma correcta? Licenciada Molina, y me decían los papás, pero antes tenemos una consulta, nos dicen por acá, puede hacer su consulta al sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho a través de las redes sociales, el WhatsApp, cualquier interrogante, estamos en Facebook, en vivo, en Radio Universidad, de igual manera, cualquier duda, esto va, este programa para el día de hoy va dirigido para todos. Adolescentes, niños, adolescentes que quieran hacer alguna pregunta, también estamos con una profesional, como es psicóloga, la licenciada Paola Molina, el día de hoy, así cual, porque hoy en día hay adolescentes que dicen, no, mamá, no me escucha, no puedo hablar con mi mamá, no puedo tener esa, porque ya comienzo que mi mamá me dice, ya, ya, no quiero escuchar tus problemas, y que el adolescente, el joven, hoy por hoy se encierra en su mundo y en el momento de conflictos, no encuentra respuestas, porque así como niños, como ese video que compartimos en el anterior programa, que él ya dejando un mensaje antes de del suicidio que cometió con solamente diez años, dejó un mensaje muy profundo, creo que el niño no tuvo la oportunidad de que su mamá escuche su sentir, y hay de la misma manera jóvenes que están atravesando, licenciada, por la misma situación, cuando ven que mamá, papá, no pueden dialogar porque dicen, no, todo lo que les digo les parece malo, y ahora, ¿quién voy? Voy, cuento a mi amiga, no me va a poder ayudar, quizás estoy en el alcoholismo, estoy en la droga, pero ahora, ¿qué hago? No encuentro salida, y a veces eso complica que lleguen a la depresión, un problema mucho más mayor, licenciada Molina. Bueno, es complicado. Si bien no hay un manual para ser papás, hay ciertas pautas que tenemos que tomar en cuenta. No todo puede ser tampoco reglas, no todo es reglas. Nuestros hijos necesitan, necesitan ser escuchados, necesitan que validemos las cosas que nos están diciendo, porque en muchas ocasiones viene el hijo y te dice, ¿sabes qué, papá? Me siento mal porque he perdido un partido de fútbol, por ejemplo. Pero te está diciendo, me siento mal. Entonces, uno a veces está en sus cosas y dice, ah, ¿pero por qué te vas a sentir mal por eso, no ve? Es una soncera, vos sos chango, si supieras los problemas que yo tengo, dicen los papás, ¿no? Y no se ponen en el lugar de esa persona que todavía está en formación y que justamente eso le está afectando, le está doliendo y te está avisando. Así es. Hay chicos que agarran y se acercan a los papás o a alguien de confianza, algún adulto de confianza y le dicen, ¿sabes qué? A veces no tengo ganas ni de levantarme, a veces no tengo ganas ni de vivir. Y te están dando alertas, ¿no? Y uno les dice, pero vos sos joven, tienes toda una vida por delante, ¿cómo te vas a sentir así? Qué flojera, no quieres. Sos bonita, tienes tu familia, tienes todo, ¿qué te falta para ser feliz? ¿No? Entonces, no estamos escuchando, estamos poniendo nuestra perspectiva, pero no estamos escuchando, en vez de preguntarle, ¿pero qué es lo que te está haciendo? Darse un tiempo, sentarse. Claro, el tomar en cuenta e importancia, ¿qué es lo que nos está comunicando esta persona? Nuestro hijo, nuestro sobrino, este niño o joven que está acudiendo. Si te está diciendo es porque tal vez está confiando en ti, está confiando en ti, y por ahí es a la única persona la que le va a dar esa señal de alerta. Entonces, es importante que escuchemos y que validemos sus emociones. No solamente escuchar y decir, ah, no, pero yo le he dicho que no era para tanto, ¿no? O sea, no es así. Para ellos es importante. O a veces seguimos haciendo nuestras cosas y no tomamos en cuenta. Claro, no nos damos unos minutos para. Es una alerta. Claro. Cuando utilizan esas palabras nuestros hijos, en la etapa que esté diez, once, doce, quince años, dieciocho años y para adelante, es una alerta, es que como que para los papás algo está pasando. Claro. Dejar de hacer licenciada todo lo que están haciendo y darse tiempo. Había un meme que un tiempo estaba por las redes sociales, ¿no? De un papá que estaba ahí con el periódico y le dice, papá, papá, quiero hablar contigo, pero te estoy escuchando, hijo, y seguía con su periódico. Exacto. No, escúchame con los ojos, le dice el niño, ¿no? Y le mueve la cara. Entonces, ¿cómo los niños pequeñitos nos dan esas señales? Porque vemos, yo, mi hijito de dos años, así me vuelco la cara. Pero mírame, me dice, mírame. Entonces, es importante que la escucha activa no es solamente oír lo que nos están diciendo, sino asimilarlo, poder hacer la asimilación de lo que estamos recibiendo del niño, el poder comprender, el poder mirarlo, observar sus actitudes, si está muy nervioso, si se está moviendo mucho, a veces dicen, no, ya no es nada, pero estás viendo en las actitudes de tu hijo que puede ser que está muy nervioso, moviendo mucho las manos, moviendo mucho los pies, que ha cambiado su conducta, lo miras y ves marcadas las ojeras, o sea, hay algo que le está incomodando, que le está generando problemas de sueño, hay un problema ahí. Entonces, tienes que notar esas señales de alerta. Pero si no tienes una comunicación con tu hijo, si no te preocupas por sus cosas, como para notar que hay cambios de hábitos, entonces vas a enfrentarte al problema cuando ya esté al límite, cuando tal vez ya no puedes hacer nada al respecto. Y licenciada, sobre este punto, nos llegan las consultas, para usted que recién quizás está entrando en la sintonía del programa, estamos con la licenciada Paola Molina, ponemos en pie de pantalla, lo puede realizar si quiere llamarnos, también de igual manera, puede mandar sus mensajes a través de WhatsApp, va a estar respondiendo la licenciada a cualquier consulta, por cualquier duda, interrogante que tenga. Y por aquí nos llega un mensaje justamente de una mamá. Muy buenas tardes, felicitarles por el programa y mi consulta es, yo trato de hablar con mi hijo, pero no puedo, él se encierra, sé que está pasando por un mal momento, pero ¿cómo puedo hacer para tener buena comunicación? Él tiene 18 años. Es como que es complicado, a veces como lo que estamos conversando, licenciada Molina, que los papás predispuestos a dialogar, pero a veces que el papá, mamá pueden percibir que está pasando por un mal momento, que le pasa algo, pero que el joven o el adolescente se encierra y dice, no, no, nada, pero no, no, déjame, no, no, no quiero hablar, no, no me molestes. ¿Qué puede hacer el padre o madre ante esa situación? Como el mensaje que nos acaban de enviar, licenciada Molina. Ya, bueno, hay que evaluar estrategias porque cada persona es diferente, lo que puede funcionar para uno puede no funcionar para el otro, hay que tratar de conocer un poquito, tal vez de entrar dentro de su entorno, no necesariamente, a veces los papás vamos y con un interrogatorio tipo policial acercarnos a los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? ¿qué has comido? ¿dónde has ido? ¿y qué has hecho en el recreo? ¿y cómo te has puesto? ¿no? Entonces empezamos con un interrogatorio muy oficial que no les permitimos, este, desenvolverse. ¿Dónde vas a ir? Entonces ellos es como que, bien, todo bien, ajá, sí, pero ya te dije, estaba todo bien, ¿no? Y no, no se desenvuelven más. En un joven o adolescente a veces es un poco más complicado poder sacarle las palabras con cucharita, como decimos, hay todo un proceso, a veces no se ha establecido bien un vínculo con el niño o el adolescente y entonces ya cuando están más grandes y están atravesando dificultades es más complejo poder llegar a él. Lo que podría hacer es tal vez tratar de establecer un vínculo seguro, no preguntándole por qué le está pasando, sino un poquito más de convivencia con él, aunque sea vení, ayúdame a cocinar, hagamos algo juntos o vamos a ver una película, o sea, tratar de establecer un vínculo y a veces funciona también ponerse en el lugar, ¿no? O sea, si uno intuye que tal vez es un problema de una relación amorosa o un problema de influencia de los amigos, ponerse en el lugar o contar alguna experiencia, ¿no? Pero no en el afán de que ya vos contame, quiero que me cuentes qué, ¿no? Sino en el afán de tal vez transmitir un poquito de información como para ver si tu hijo se abre contigo. Por ejemplo, que yo agarre y le diga a mi hija, ¿sabes qué? Cuando tenía tu edad te cuento que a mí me gustaba salir con mis amigos y habían algunos que presionaba mucho para que uno tome y uno no sabe qué decir en esas circunstancias. ¿A vos te ha pasado? ¿No? Entonces, tal vez, yo, y si no te quiere contar, ¿no? Sigues contando, sigues contando un poquito más. Tu experiencia de. Tu experiencia personal. Adolescente de. Como para bajarte a su nivel, de decirle yo también he pasado eso, yo también he asumilado ciertas cosas. Y te entiendo. Vos que hubieras hecho en esa situación. O me han contado esto, ¿qué hubieras hecho vos, no? O sea. Comenzar a intercambiar, ¿no? Tratar, tratar de respetar ese nivel de, por ejemplo, es un joven, tiene ya dieciocho años, tal vez de de validarle que ya es como un adulto. Conversemos. Contame. Yo te cuento, te cuento esto, ¿no? O sea. De cómo era. Claro, ¿no? Para ver si empieza a soltarse un poquito y si no encontramos respuesta, simplemente decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí. ¿Cuántas? Para bien, para mal, te haya pasado algo bueno, te haya pasado algo malo, estás en problemas o algo, estoy aquí. ¿No? Entonces, hacerle saber de que no están solos y que en el momento en el que quieran conversar, ahí estamos. Si intuimos que es algo peligroso que pueda poner en riesgo su vida, ya podemos buscar ayuda profesional para que sea un profesional el que pueda hablar con este joven, que pueda tal vez tener alguna conducta que le esté poniendo en riesgo, ¿no? Perfecto, licenciada Molina. Tenemos otra otra consulta que también nos van llegando al sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho. Nos dicen, buenas tardes, quería consultar sobre el tiempo, pues en las redes sociales vamos a estar hasta las tres de la tarde. ¿Hay alguna técnica que nos pueda compartir como psicóloga para ayudar a a los adolescentes a dejar su adicción, considerando las terribles consecuencias que conlleva? Muchas gracias, por acá. Una pregunta. Habría que evaluar qué tipo de adicción, por cuánto tiempo se ha sostenido. ¿Qué pasa cuando a veces? Cuando ya estamos a un nivel de una adicción, ya es necesario comprender de que se necesita apoyo. Se necesita apoyo terapéutico, se necesita psicoeducación, tanto para el adolescente como para los padres. Se necesita empezar un nivel de terapia de por qué se ha llegado hasta ese nivel de una adicción. ¿Qué es lo que está consumiendo? O sea, puede ser una adicción al alcohol, puede ser al tabaco, a drogas, puede ser inclusive, como decíamos, a los aparatos electrónicos. Hay adicciones al sexo también, ¿no? Hay muchas cosas a las que podría ser, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el tiempo en el que esto se ha sostenido, la gravedad, todo para poder establecer cómo se trabaja. Con respecto a esta pregunta, licenciada Molina, ¿qué hacer, ya sea el tiempo que está atravesando ese joven, adolescente, miembro de la familia, como decían, nos hacía la pregunta, ¿cómo tiene que ser la reacción en la parte, el actual, dentro del círculo familiar? Y si hablamos, a ver, de padres de familia que quizás tienen al joven que está en la adicción del alcohol. Claro, recurrir ayuda, pero de ahí, digamos, el comportamiento. Si nosotros estamos empezando a ver conductas autodestructivas en nuestros hijos, porque la adicción es una conducta autodestructiva, entonces, si nosotros reaccionamos mal, más bien lo alejamos más. Lo que tenemos que hacer es tratar de hablar con nuestro hijo y poder comunicarnos más, en el sentido de explicarle, digamos, las consecuencias de exoaccionar, de preguntarle por qué le está haciendo. A veces son jóvenes que están sufriendo mucha ansiedad, mucha depresión y están tratando de apagar esas sensaciones que tienen por dentro, por medio de estupefacientes, de alcohol y otras adicciones, ¿no? Quieren apagar lo que sienten. Entonces, hay que indagar un poquito en que si nosotros reaccionamos mal y pobre de vos que te pilla otra vez tomando, entonces, más bien hacemos que no nos cuenten, se nos oculten, se escapen y más bien esta situación se agrave. Tenemos que tomar el control por más que querramos gritar, porque es una situación desesperante también para uno como papá. ¿Cómo lo abordo ahora? O sea, no quiero perder a mi hijo, ¿no? Entonces, hay que tratar de mantener la calma, respirar mucho, como te decía la otra vez, detrás de cámaras, a veces es necesario, inclusive, que nosotros cuando estamos perdiendo la calma, nos salgamos un ratito del cuarto, respiremos un poco y volvemos. Tomar agüita, aunque gritar con la almohada. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que tenemos buena comunicación con nuestra pareja y le y podemos compartir estos roles, que es lo ideal, que es lo ideal. Bueno, si yo estoy muy sobrecargada y estoy perdiendo la paciencia, decirle vos, encárgate, porque ahorita necesito un tiempo, ¿no? Necesito calmarme. Entonces, y turnarse un poco entre papás para poder asimilar esta situación. Pero sí es importante comprender de que una adicción conlleva ya a una mayor intervención. Se necesita ayuda, una psicoeducación para todo el entorno, porque no le afecta solo a esa persona que ha caído en la adicción, arrastra a toda la familia. En sí, yo creo que la terapia tendría que ir para toda la familia, que era después, ¿no? Claro. Primeramente empezando con el joven. Igual cuando hay ideaciones suicidas o cuando hay un suicidio dentro de la familia, afecta a todos. Y hay un alto índice de que alguien más en la familia pueda recurrir a ello. Ahora, por acá nos dicen, también, bueno, la misma que nos hizo la consulta. En la pregunta me refiero a la adicción a las redes sociales, es decir, juegos en línea o juegos en general. Gracias de nuevo, ¿no? Gracias también por la consulta, por estar también a sintonía del programa. Y muy cierto, muy cierto, porque sí, hoy por hoy se ve la adicción no solamente de jóvenes, de pequeños, ya se vio varios casos que incluso para. Y en adultos también. En adultos también, creo que la adicción en las de los juegos de las redes sociales que está el estar todo el día, incluso sin desayunar. Sí. Sin almorzar, sin cenar, pero estar como los jóvenes, bueno, los más grandes están creo que en el cuarto están. Claro. Todo, no, papá, no tengo hambre, estoy aquí jugando, no, déjame, pues es nuestra realidad, no, 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 papá, que va el papá ya enojado, no, 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 déjame, que cierra la puerta, pero el hijo está todo el día y es la preocupación. Y si hablamos de los niños, de igual manera, porque ya se vio entre nosotros, bueno, a nivel nacional, en otros departamentos, que incluso que tanto la adicción lleva hoy en los juegos en las redes sociales. Así es. Llegó de de niños de once, doce años, incluso hasta llegar a robar al papá la billetera, sacar dinero, todo para comprar los diamantes. Así es. Que algunos juegos piden, son los requisitos. Sí. Y bueno, como eso se ha visto muchos. Sí. Licenciada Molina. Bueno, la importancia de los límites, volvemos a los límites. Ahora, cuando no se ha establecido límites y uno los quiere imponer, pues es una etapa bastante complicada, porque les decía, cuando es una adicción, hay todo un proceso de desintoxicación también y es complicado, ¿no? Entonces, aparte de que uno tiene que tener mucha paciencia y determinación en esos casos, porque vamos a ver malas conductas del adolescente que ya está adicto a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver malas conductas, vamos a ver, este, mucha ansiedad, vamos a verle de, hay chicos que amenazan, ah, no, como vos, yo, yo no voy a comer, yo no voy a salir, no voy a hacer, me voy a hacer daño porque vos no me quieres devolver mi celular, ¿no? O sea, conductas malas, porque va a pasar un, un, un etapa de desintoxicación, cuando nosotros vemos un adicto que se está desintoxicando, se quiere hasta hacer daño, se quiere hacer daño, le viene malestar del cuerpo, porque su cuerpo le pide eso, entonces, igualmente pasa cuando hay una adicción alta a las redes sociales, le empieza a doler la cabeza, no sabe qué hacer, entra en un estado de ansiedad bastante fuerte, que siente malestares gástricos, puede sentir demasiada ansiedad, entonces, lo, lo, lo propio, ¿no? Cuando es una adicción se necesita apoyo, hay que hacer una psicoeducación, los papás tienen que comprender de que tienen que tener mucha paciencia para establecer los límites nuevamente, se tiene que hacer una reducción del tiempo de exposición a estos aparatos, en el caso de que todavía, digamos, es, es, es leve, digamos, este proceso en el niño, es bueno distraerlos con actividades fuera, por ejemplo, cuando uno está en un estado ansioso bastante fuerte, un nivel de estrés muy alto, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Bueno, ¿qué? Nuestro cerebro empieza a activarse en el sentido, por ejemplo, si aquí hubiera un incendio, y gritan fuego, ¿qué es lo primero que sientes? Asusto, miedo, no sé. Ansiedad, te activas, ¿no? Y empiezas a sentir como un hormigueo y ganas de correr, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esa sensación de huida se activa dentro de nuestro cerebro y genera la adrenalina para activarnos para escapar. Junto a eso se empieza a segregar cortisol, ¿ya? Todo esto es para que nuestro cuerpo se active para escapar. Cuando nosotros, el estrés en realidad no es malo, es un activador. Nos enseña de que hay que acelerarnos porque tenemos tiempos para cumplir con una tarea, que hay que estar en alerta por amenazas que puedan haber alrededor, pero cuando tenemos este estrés sostenido que nos genera ansiedad, esta intoxicación de cortisol hace que nosotros no podamos desenvolvernos bien en las áreas que normalmente haríamos. Por ejemplo, como nuestro cerebro está con esa señal de alerta, empieza de dejar de mandar los nutrientes al cabello, a la piel, a las uñas. Por eso vemos que cuando estamos con mucho estrés se nos empieza a caer el cabello, las uñas se empiezan a poner más blanditas, se rompen, se quebrajean. Vemos que la piel ya no es igual, que el estómago nos arde, que sentimos malestar en el cuello, ¿no? Y decimos, no, creo que he dormido mal y empezamos hasta a justificar, creo que comí algo que me hizo mal, ¿no? O sea, no queremos notar el daño que nos está haciendo por dentro esa intoxicación de cortisol, porque estamos constantemente en alerta. Queremos ir a dormir, no podemos dormir, o si dormimos, o si dormimos nos despertamos tres de la mañana y ya no podemos dormir, o caso contrario, dormimos toda la noche de corrido, pero nos seguimos despertando cansados, porque nuestros cerebros siguen alerta, siguen alerta. Y está mandando esas señales directamente a los músculos para que se activen y puedan escapar. Y no está respondiendo al resto del cuerpo como debería. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros estamos con niveles de ansiedad bastante elevados. Y el estrés. Claro. Que si hablamos, bueno, creo que. Ahí nos hace daño bastante. Así es, licenciada Molina, que esto de la adicción, y se vio en que es cambio de temperamento, de humor en niños. De comportamiento que conllevó incluso a reacciones más fuertes como ya comenzar a tirar cosas a las personas que quizás dicen, no, deja el celular, no, entonces, que para los papás es como, ¿qué hacemos? O ¿qué puedo hacer? Buscar ayuda, sí, pero que ni no voy a ir, ¿qué es? Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque en el momento, no, y que ya comienza la discusión por tu culpa, yo te he dicho que no deje el celular, que no compre, que comience. Hay el lanzamiento de culpas entre las malas conductas de los hijos y esto hasta puede generar un divorcio, los malos entendidos, digamos, dentro de la pareja. Lo primero es de que hay que tener calma, no hay que echarle la culpa a nadie, sino hay que delimitar acciones, o sea, ¿qué hacemos ahora? Ya está, ya, ya pasó, ahora tenemos que ver qué hacemos, qué podemos hacer como pareja, dejarnos de tirar la bolita porque así no resolvemos nada. Así es. Lo importante ahora es salvar a nuestro hijo, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, aparte de que establecemos los límites, buscamos ayuda, sumado a esto podríamos apoyarnos con tal vez generar otro tipo de actividades que puedan dispersar la mente de este adolescente, por ejemplo, el deporte nos ayuda a bajar los niveles de cortisol, los niveles de ansiedad. Es lo recomendable. Y es recomendable que haga algún tipo de deporte, ahora tampoco nos pongamos en plan de, no, como el papá era futbolista, el hijo tiene que ser futbolista y al hijo en realidad no le gusta el fútbol, ¿no? Entonces, tal vez validar también ahí sus emociones de decirle, bueno, vas a hacer un deporte, vos puedes elegir cuál, pero tienes que hacer deporte, ¿no? Entonces, ahí hay que ver un poco de negociar también, lleguemos a límites, establezcamos con vos también. Si para vos es importante, bueno, vas a jugar, pero solo una hora. Nada. No más, no más. No más. No te vas a quedar hasta las 2, 3 de la mañana porque tienes otras responsabilidades que cumplir. Entonces, si vos cumples con todas tus responsabilidades y hay que establecer normas, límites, hábitos saludables, en un primer momento hay que comprender un poquito, digamos, estos ataques de ira que pueda tener, esos berrinches, pataletas que va a hacer, porque está desintoxicando su mente, digamos, de esta adicción. Entonces, hay que tener mucha paciencia sobre todo. Paciencia ya es complicado, como conversábamos de igual manera y quizás muchos dicen difícil ser mamá, difícil ser papá, de igual manera y se nos hace hoy en día ya con esto, con las redes sociales y el tiempo es muy corto. Por acá nos dicen, tengo mi hijo de 6 años y él siempre está con el celular en mano, la tablet, incluso no hace ningún juego el de correr en el patio y por no verlo llorar, como es hijo único, le damos la tablet. No sé qué hacer. Ayúdeme licenciada. Ahí volvemos con los límites. Los límites. Los límites. Lastimosamente a veces tenemos que verlos llorar un poco porque tienen que establecer ellos esas habilidades básicas para la vida. Cuando nosotros les damos todos así suelto, no generamos en ellos autocontrol. Por eso más adelante vemos altas consecuencias cuando ellos tienen que cumplir ciertas actividades. Por ejemplo, es un niño que va a empezar primero de primaria, que va a tener que tener un horario más fijo, que ya no es igual al del kinder, que tiene que cumplir tareas, que tiene que rendir exámenes, que tiene que someterse a otro tipo de escolaridad y si su autocontrol no está firme, le va a afectar bastante. Necesita hacer otras actividades, necesita dispersar un poco su mente, convivir con otros niños. Si bien es su hijo único, no necesita que necesariamente esté solo, ¿no? Puede compartir con un círculo de amiguitos, puede tener los hijitos de la vecina, que los primitos o algo, pero que pueda convivir con otros niños de su edad y hacer otro tipo de actividades. Como esta consulta, licenciada Molina, hay varias consultas, hay otro también, otro dilema, bueno, otro de los problemas que nos hacen las consultas, el tiempo es corto, creo que esto queda todavía para más, el tema es muy amplio. ¿Qué le parece, licenciada, el compromiso? El próximo programa vamos a estar con videos de cómo a ver, podemos hacer que nuestros niños sean de lo rebelde, de hiperactivos, sean unos niños tranquilos, educados. ¿Qué le parece? Vamos a estar con algunos videos, vamos a preparar un programa muy bonito, algo como para poder llegar a los padres, ayudar a los padres de familia, para que puedan ver los hijos de igual manera y pues de esta manera ayudarnos unos a los otros y más ayudar a la sociedad hoy por hoy que con las redes sociales y dicen, no sé cómo actuar en su momento. Claro. Y pues le digo y le pongo límites, pero no me hace caso que a veces hacen que reaccione a lo que nos hace. Ahora, en esto que tú dices, que yo digo y hago y pongo límites y no funciona. Y nada, no funciona. Hay que también tomar en cuenta ciertos casos especiales. Ok. Ya, entonces hay problemas como por ejemplo el trastorno negativista desafiante, como TDAH, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, ¿no? A veces minimizamos las circunstancias y creemos que nuestro hijo solamente es desobediente. Y no estamos tomando en cuenta las señales de alerta que se pueden suscitar. Vemos a muchos niños y he escuchado también comentarios de papás que dicen, ahora los psicólogos ponen trastorno para todos. Pero el déficit de atención, por ejemplo, es algo que ha estado siempre, pero eran catalogados los niños como niños problema. Eran los flojos del curso, los que nunca prestan atención, los que no hacen nada, los que van a vivir un fracaso total en la escuela porque no cumplen lo que se les exige, ¿no? Sin embargo, se ha notado a lo largo de la historia de que hay celebridades, genios y todo que han sufrido estos trastornos porque simplemente ellos aprendían de otra manera. A su ritmo. Entonces hay que considerar estos casos especiales. Hay que considerar y vamos a estar hablando para quienes le dicen, bueno, ¿qué es el TDAH? ¿Cómo es? ¿Cómo son los niños cuando tienen este problema? El próximo programa, ¿le parece, licenciada? Está bien. Muchas gracias. Y para quienes quieran contactarse con su persona, ¿qué número, por favor, licenciada? 773-56-508. Hago tanto consultas presenciales como en línea y seguimiento telefónico también. Perfecto. Entonces, hasta la próxima semana estaremos nuevamente con su visita. Muchas gracias. Gracias. De esta manera ya casi para la recta final. No se olviden, no se olviden que para, bueno, ya se llega, llega fin de semana y para lucir un cabello cuidadoso, lucir unas uñas espectaculares. Salón de belleza, Emma, haga ya nomás sus reservas para poder contar con profesionales con los tratamientos como peinados para cualquier acontecimiento, matrimonios, 15 años, junto a su propietaria, Verónica Miranda Fernández, que queda Salón de belleza, Emma, calle Avenida Potosí, pasando el pasaje Carlos Paz, el número 0965. Ya nomás hagan las reservas, los contactos al 6025-6122. Trabajamos para resaltar tu belleza. Y apareciendo la recta final, no se olviden que para tener buena hidratación, Agua Santa Clara, para que puedas tener el equipo garantizado junto a Agua Santa Clara, las aguas personalizadas, así que ya nomás hagan ya su reserva y su pedido para tener en oficina en el hogar junto Agua Santa Clara a través del sesenta y uno ochenta y siete cuarenta y ocho ochenta y cuatro y al siete cincuenta y uno cuarenta y seis cuatro noventa y dos. Agua Santa Clara. Y así, así, nos vamos despidiendo. Muchas gracias y antes, atención, porque el mes de agosto en todo Bolivia con una gran promoción a nueve departamentos, el Ash, para lucir unas pestañas espectaculares, el Ash junto a grandes profesionales, así que ya nomás haz la visita junto a El Ash y junto a la propietaria Jan Cala dirigiéndote a la calle, calle Campero, entra Baró y Alejandro de Carpio número doscientos veintiséis al siete dieciocho noventa y cuatro seis treinta y seis, el único lugar junto a El Ash. De esta manera, gracias, gracias por haber compartido, por haber estado en la sintonía, el día de mañana, imperdible el programa, estaremos con el estilo mexicano, mariachis, aquí vamos a estar cantando, vamos a estar felicitando a quienes estén de cumpleaños en todo este mes de agosto, así que va a poder mandar los saludos, va a poder hacer sus pedidos, sus temas musicales, bueno, que quiera también compartir, porque van a estar acá entre los mariachis de México, de nuestro departamento Tarija, al estilo mexicano. El día de mañana, a las dos de la tarde, permiso, besos, buena jornada, chau, chau. ¡Gracias!